Si o si Te mueres de hambre, si bo weon Ya que se veran que, hay web maneable Ah ya, aguena Pena aguena Que pasa, weon Pena aguena, si Ya no wei, po weon ya Que es como un Ya, ya, ya Te dejo reacción, eh Pues tu no guajaja Cállate, eres top 1 No soy top 1 Déjeme tranquilo No soy top 1 Porque no soy... Poder Ah, no he hecho la historia en Instagram Espérate Chállate, chállate Chállate, chállate Chállate, chállate 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 No puede ser No puede ser Yo la seguía porque somos colegas y la weá No puede ser que me salgan potos Yo estoy tranquilamente en Instagram Y me salen potos Chállate, chállate Chállate Eh, voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Dumentio es más conocido por una gran cantidad de cosas que le han pasado Tanto es así que se divide en diversos arcos del manga Dumentio es un youtuber algo polémico ya que critica animes con un sistema dudoso de calificación También de que ha tenido grupos donde están algunos de sus amigos Vean cómo se consiguen los tickets en PC Los podéis como ganjear, weón Peleas con otros creadores de contenido ¡Oh, shit! El review random, ¿qué es ahí, weón? De una cosa positiva que ya salió el voto femenino ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? No se preocupa por aprender de política Las mujeres son las que menos se preocupan Este, weón, no folla nunca Este, weón, este, weón Fin de cosas más De lo que me han dicho es que es un tipo bastante especial Ya que por lo visto sus ideologías son algo burdas Y de que se cree superior a otras personas Por lo que he visto Y que a veces hay cosas de él muy surrealistas Casi rayando en ser un anime En Twitter se le ve diciendo cada mamada que se le ocurre Dumentio es denominado un lolcou O sea, alguien de quien te puedes reír Ya que sus acciones no buscan eso mismo Dumentio realmente es el exponente de pena ajena Ya que tiene un historial en Youtube desde muchísimo antes Como del 2014 más o menos Pero ya venía mostrando las cualidades que tiene ¡Qué bajo, weón! Siento que, ay, es que weón, es cero Una persona aria de raza pura y blanca Y más... Es que hay cero beneficio Cosas que realmente no son verdad Y realmente su pandilla Que iba a ejercer ese tipo de influencia Que solamente es bullying hacia ti Ni siquiera ganáis plata Como que te hacen bullying nomás Bastante... Bastante... Me da mucha pena... Ya como le dicen Tienen varios momentos importantes en el desarrollo de sus personajes De todas las cosas que les han pasado Hay una que me hace reír y es una historia Una historia que involucra una pizza Un colchón y una situación crítica económica Que estaba pasando Dumentio y su pandilla La verdad recomiendo que vean videos Donde expliquen todo el Doomverso Porque es muy extenso Y algo que me di cuenta Es que tiene muchísimos memes y videos dedicados Algo chistoso Y esto es su Dumentio 100k Que es una burla que él no llega a los 100.000 suscriptores Algo que dentro del universo del Doom Da bastante risa Siento que todo el mundo conoce a Doom Es como... Yo lo conocí hace mucho tiempo Yo mucho mucho... De nombre nomás Obviamente Pero como un youtuber grande Es como... No sé como pasa esto Como que la comunidad que lo web es demasiado activa Como para que la gente no lo conozca De ver algunos Peor si son narrados por el Zed Esos sí que dan enojo Yo jamás te decir ¿Qué dijiste? A sus órdenes, mi reina ¿Qué es esto, Gulián? No se entiende nada Ah, es por el meme de mierda que me hizo él Espérate No entendí nada Kawai ¿Qué pasó con Kawai? Esta aplicación ya la han de conocer de sobra Digo, no es como que su publicidad fuera igual Pero a mí me contactó de Kawai Un buen que tenía perfil verificado en Insta Y tenía como foto de perfil de... Como canter, no hay weas Así, la weas del film Sí, pero al igual que pasa en TikTok En Kawai hay muchos usuarios que dan bastante grima Algunos se ven forzados a verlos Ya que la mayoría que descarga Kawai Es por el dinero que puedes sacar viendo videos pedorros de gente sin gracia De seguro tienes un amigo o amiga que te dice Usa mi código Algo que si da bastante grima es su publicidad que te llega a salir Algunos son pues algo pasables Y hay otras que sinceramente te hacen querer cerrar el video antes de que termine el comercial Vuelve el guaja a 3D No, no va a funcionar bien eso, güey No, cero chances Los Snyderbots son los fans más molestos en cuanto al mundo cinematográfico de DC Fanny Monkey Fanny 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 Válido Qué chuche Está enfermo Obviamente está enfermo Chas, cualquier persona que pelea en internet Y no gane pelada con eso, cringe Sinceramente Chas, no lo voy a mentir El video fue subido hace 9 meses Realmente cuando salió No fue popular en su debido tiempo Hasta hace 3 o 4 meses después Se hizo viral Realmente no da tanto cringe Hora de debatir en Twitter Te puede sacar una risa Mira, la verdad es que tu opinión no me parece porque Es la primera vez Pero ya verlo todos los días gracias a las redes sociales Se crea un sentimiento de repulsión Ya que en mi caso era de verlo todos los días Ya que varias páginas mecas empezaron a subir memes del niño Algunas relacionadas con otras cosas como la Nutella Y más cosas que tengan que ver con hacer el delicioso Hasta en política salió Pero algo hay que reconocer Y es que al niño le fue bien Es que son como memes de WhatsApp, culeado Es como un meme culeado para tu tía Que no le sabe mucho a los memes, culeado Y no le importa tampoco Como que ve a un pendejo que dice Y como que ya chistosa la wea Ya es licu Vamos a poner un sticker en WhatsApp de esa mierda Es como una... no es como para... No es como para ti, en realidad Como dije en este video Fue de los memes más explotados No es como para ustedes, chat No es como para mi, no es como... Pasa más no poder del 2020 Estos memes fueron relativamente buenos Algunos te generaban algo de risa Como tiling real, tiling Tiling full meme, whatsapp culeado Pero luego empezaron a salir otros de la misma temática Pero estos si daban algo de pena ajena No me dejaran mentir que este meme junto con el chens Fueron de las peores combinaciones que hubieron en el 2020 Y pues era de esperarse que algunos fueran bastante cringe Sin mencionar que era cansado verlo en redes sociales Sin contar a la gran cantidad de papus frescos Que se dedicaban a subir estos memes Y si el meme por lo que veo aún no lo dejan Dura es el meme de hoy ¿Sabes qué? Hay el problema de algunos memes que duran mucho Como que el chifo tampoco era tan malo Así como lo veía en el principio Es como ya perro culeado chistoso Puro que habla mal, perro culeado loco Después como un año después ¿Qué es esta mierda? Un año después ¿Por qué sigue saliendo esta mierda? ¿Qué pasó acá? Ese es el problema, dura mucho Si supieran cortarlo de banda Si supieran saltar el próximo meme Y fue algo que no dejaron pasar Y les hicieron un sinson Y ese video se hizo aún más conocido Ya que realmente el video es bastante cringe Pero es de esos videos que sabes que es cringe Y aún así lo ves Pero como salió bien este meme de duda Siguieron haciendo otras cosas Más que nada relacionado con un homero bastante hipster Y realmente sus clips se dan bastante pena ajena Más que nada por como se... O sea, esta... Esto que es ridículo Esta oiga me encanta Es ridículo No me encanta... Me encanta irónicamente Aquí ya estamos tocando terrenos muy de pena ajena La Rosa de Guadalupe es un programa bastante cagado Lástima que sea su continuación espiritual De los recasos de la vida real Pero bueno La Rosa de Guadalupe... Yo te gusté Te viva Pero ahora déjenle más memes Y edits feos Y tendrán videos casi rayando al shitpost Más feo que te puedas imaginar Esto es debido a que Misa Sinfonia reaccionaba y colocaba memes Pero estos a decir verdad Estaban puestos de manera que fuera gracioso A raíz de esto muchos canales empezaron a hacer sus edits de episodios Algunos hasta se quedaron estancados Uy ya no sé esto Es que no soy mexicano culiao Ahora suben Yo de verdad Realmente no los vean Mejor vean mi TPH de la Rosa Esos si dan bastante risa Como que te enterais Como que te enterais Como que te enterais de estos memes culiao Si tenis Facebook No mas en realidad Es como... Muy raro La gente que siguen Facebook En comunidades las considero muy degeneradas Palabas estas Yo no sé eh Normal como cualquier fan de algo Agradezco no tener ningún conocido que sea parte de ningún grupo de Facebook culiao Pero eso si En toda fanaticada Siempre habla algunos fans Que darán mucho cringe debido a lo que hacen Algunos pues bueno Exageran demasiado con el apoyar a un equipo Hay gente que hasta pinta sus casas de algún equipo de futbol O hacen algo con la temática de estos Cosa que se ve mucho en México Yo no sé si Si puedas sondear a alguno de los aficionados A ver que piensan A ver Que opinas del partido Valeo verga A ver sin groserias Aló Estos energúmenos llamados e-boys O chicos de stick Son una mezcla de emo Darketo O sea un chico gótico para la chaviza Solo que estos son alegres y guapos Y con una gran falta de Es el culiao de Es el cuchito de decir la feo no bueno Atención Estos tipos de chicos son bastante cringe Más si son de tik tok Y si Los de latinoamérica si están cagados Realmente estos chicos muestran ese lado feo De tener pésimos gustos para la moda Como se sabe los simsons No si eh No me caen mal los ios Cuando se ponen como muy lateros para el agua y así Es una de las series bastante largas de la televisión La verdad es que yo no No tengo Es que lo que pasa es que No se si puedo odiar a esta gente Porque tengo cero contacto con esta gente Es decir como culiao Se sabe que ha tenido una decadencia En cuanto a calidad de bromas No conozco a nadie Que se autodenomine Ivo y culiao Y secciones humorísticas Que siempre estuvieron en varios capítulos de temporada Son todos viejos culiao Puta que son viejos estos conches de tu madre Culiao los motas tienen como 30 años El SEA tienen como 40 Culiao que va a ser yo de los ios Si le daban alguna lección en algún capítulo Se dice que en las temporadas El EXO culiao Entonces que Sabes que Ahora que lo pienso bien Y de verdad EXO Blaze Es que normalmente Bueno puede que se Ya puede que se A ver espérate Es un iboy El EXO es un iboy Es un iboy Es un maldito iboy culiao EXO 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 usted paga impuesto EXO usted no puede hacer esta wea EXO Usted paga impuesto Yo lo conozco ¿Qué hable? ¿Qué? ¿Qué? Nunca eche eso wea Le diga que pobre real Aquí metía dos personitas Bastante cringe Kimberly y Juan Son de esos usuarios Carentes de atención Esta pareja realmente ha hecho cosas Que te daría pena ajena Desde llorar de manera poco creíble En la cámara Hasta hacer videos No lo conozco No lo conozco ¿Qué hacen? Con mucho clickbait Y títulos super sugerentes Aparte de que son una pareja Que hace de todo Por querer llamar la atención Los edis Son un tipo de usuario Que se creen malotes ¿Qué? Esperate Ya no se que hace No se que... Esperate No 22 millones de... What? Mr. Beast ¿Cómo deben facturar estos conches? Conchitumare Chalo No soy fotógrafo Pero en mi cámara posa Mándame una foto que motive Que me vuelvan loco Y que me active Estoy a punto de llamar a los pacos, Julián Aquí está bien rato Hora de llamar Hora de tapar el vaso Cuando estén cerca de este conchitumare Tócate 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 El piso mojado Cuida con la zona Tócate Frente Ratata A mí no me matan Soy el ma... Eh... Soy un tiktoker, fucurio Es como... Y que se la pasan publicando cosas oscuras O cosas bastante fuertes Normalmente son ese tipo de usuario que te provoca Pero porque son cringe Bueno, esto se debe a que algunos usuarios pues no usan En ti prefiero el término intelectual Y por si fuera poco algunos son niños Algo que pues es cagado Y de verdad esto si se ve mucho en grupos de Facebook Mayormente... Mira, bueno, chat BorenFace Buscan el probarte para... Time, BorenFace time, BorenFace El cica es en su bait, pero algunos son... Hola Mone, ¿cómo estás? He liquidado algo Están humillados brutalmente por... ¿Qué pasó Mone? ¿Qué pasó? ¿Qué andai hablando? ¿Por qué? ¿Qué ando hablando de qué? ¿Qué dije ahora? Algo de mi ¿Cuándo hablaba de ti? ¿Oí esta mina? ¿Cuándo hablaba de ti? ¿Qué le dijiste en chat? ¿Qué hablé de... ¿Qué hablé de ti? ¿Nada? ¿Que yo iba a hacer algo? No, le dije... ¿Alguien de la casa va a hacer algo? Dije que la peque iba a hacer algo ¿Qué cosa? ¡Cinthia! ¡Sal de mi pieza, animal! Estoy... Puro que... Puro que estoy estremeando Puro que estoy estremeando con los cabros Que no son de 10 como tal Pues solo se basan en comportamiento ¿Qué viejo? Ese gordito El viejo guatón no es un viejo Amor tiene como tu... Al nicocado a bocado Aquí dice... Me rompí las costillas Y está guatón Tiene... El nicocado a bocado tiene... Yo creo que más joven que tú ¡Oye ya! No, no estoy... Espérate... Tiene 29 Tiene 29 años ¡Cinthia! Mientos bastante tontos Melexo Melexo... Sí... Es una niña gay popper ¡Elexo! ¡Cinthia sale de la pieza! ¡Cinthia sale de acá! ¡Esta mujer! ¿Qué gato? Todo el rato así ¿Qué? ¿El gato porque está bailando por la canción? Que no estamos escuchando ahora Pero ahí está Los Sims son de las personas que tratan... Trátala bien No voy a tratar bien a esta mujer Ustedes no saben cómo me tratan Hacer todo lo posible por ponerla Es un tipo de humano bastante carente de amor Y solo busca la forma de tener afecto de una mujer Ya que bueno la mayor... Te divan... Te voy a cantar si no te doy Te divan... Te divan... Te doy... ¿Qué pasó? Bueno... Yo te, yo te, te, te Voy a seguir cantando Como para que termines jugando a Mogus o Fall Guys ¿Fue con tu dinero? ¿Por qué te molesta tanto? Famosa, literalmente entras a redes sociales y ves comentarios todos necos Literalmente hay gente que dona cantidades absurdas Ah, espera, eso era un comentario de... Eso era un comentario porque tenía un PC brígido, ¿no? Por el pico tan cringe, man De sociales y ves comentarios todos necos Literalmente hay gente que dona candy Y sé que siento que molestan a las mujeres, nomás, culiá Yo tengo un PC más cerdo que la chucha Y por lo que juego buscaminas, culiá Por lo que juegan al plantar a esos zombies y Isaac Por lo que juegan las juegas que se pueden jugar en cualquier PC Y dan bastante pena Solamente juegan a las mujeres con PC bacanes que no hacen nada, güá Debido a su comportamiento que presentan Bueno, esto es una categoría dentro del mundo del anime y manga Donde un dos hombres tienen contacto ¿Peseguirme ir para reaccionar? Sí, bugueón Parte, parte de... Y también va para más mujeres ¿Pero qué pasaría si todo esto fuera usado para dar cringe? Bueno, no sé si entra en esta categoría Pero lo pondré En YouTube más que nada hay comentarios como estos Así shippeando todo lo que se mueva Hay unos que están bien curseadotes ¿Qué esa mierda? También de que hay grupos donde hacen esto en Facebook Digo, no está mal Pero hay gente que exagera demasiado con esto YOLO, poder Vamos Quien de aquí no conoce a YOLO Uno de los youtubers poco agradables de ver por su contenido Sus videos son bastante sobreactuados Al igual que sus amigos que tiene de plataforma Voy a mencionar Mi hermano casi quiere esa huella Espérate Pero esto es como el YOLO antiguo, ¿no? Ya, espera Mi hermano casi llora con esta broma pesada YOLO, esto es mierda Juan literalmente le copió el frame al chavo Locho Voy a mencionar algo Y es que esta pandilla Hicieron aún más popular lo de jugar Free Fire Y hacer un reto Gracias a eso YOLO tuvo una polémica Y esto es algo que ustedes pueden comprobar Debido a la cantidad de contenido morboso De Free Fire que estos hacían Estaba dando seriamente a la plataforma Gracias a YOLO Hubo un periodo bastante oscuro Donde su... Puro que me hice conocido por YOLO No meme ¿Qué pasó, briguita? Salve Gracias YOLO por ser un conche duvare No estaría acá YOLO Pogger Solo había Free Fire en tendencia Y mayormente eran de YOLO Y su pandilla que también hacía estos vídeos Ahora hacen otras cosas igual de cringe Uy, esto es un poco delicado Yo sé que tengo seguidores que les gusta Sonic Pero siendo sincero El fandom tiene sus lados buenos y malos Como toda comunidad que existe Hay gente que dentro del fandom Hace cosas increíbles Tal es el caso de Sonic Mania Que fue un juego hecho para los fans Y SEGA vio el proyecto y los apoyo Saliendo a la luz este proyecto Y luego está el fandom tóxico Que no hace nada más que quejarse Y hacer cosas de dudosa procedencia Literalmente todos los fandom que existió De todo tiempo Teos burdos Recolores innecesarios Fanfics muy curseados Y también defender juegos Cambia la foto no más curioso Indefendibles Y claro como mayor exponente de fanatismo Enfermizo está el de Chris Chan Que también recomiendo que vean un vídeo Para que sepan quién es Ya que tiene un historial bastante Oh shit De curioso Solo diré que el invento un Pikachu fusionado con Sonic Ocho frases para enamorar a una ARMY Espérate Esto lo voy a ver Ocho frases Empecemos No ¿Eres el La chimolala? ¡Sí! El El Puta El Tu le veras con la papaya Eso quiere ser una ARMY Tu le veras con la papaya Que va el pico Eres el Voltaor M De Mi fa... ¡Culeado es un minion! ¡Es un minion! ¡Es un minion hablando, culiao! Otro Banana Es el Dam de Beijing Culeado Siendo Si Esta frase la acabo de inventar Pero no va a negar que si me dicen esto Me enamoran Oh Así me van a tener ira Llamo tanto como Jin Se llama así mismo Cris Dependiendo de la situación Este tipo de imagen tipo meme Es de esos que usarías para mandar indirectas a la morra que te gusta Mayormente se ven en Facebook y Twitter Y si dan bastante pena ya que hay unos que se pasan con la decoración Aparte están los que son lo contrario a algo positivo Esos están un poco más graciosos Youtuber Riguain es el video que se hace de manera anual Donde se muestra todo lo que fue tendencias y cosas relevantes en la plataforma Y juntando a muchísimos youtubers del mundo para hacer el video Y también de invitar a una estrella especial La verdad es que los más actuales son bastante cringe Veamos Los mejores Riguain que han hecho según varios usuarios es el de 2014, 2015 y 2016 Yo vi los videos y realmente están bastante bien Tiene buena selección musical Tienen momentos bastante nostálgicos Es el de Freddy's Funky Y que es bastante agradable Ah no es el Freddy's Funky Ahí está la puta la hueá ¿Qué es lo que pasó que se hiciera cringe? Bueno ahora vamos con eso El de 2017 ya venía un poco mal En primera la selección musical es bastante mala En ese momento de 2017 era popular Despacito Larva fecal ¿Qué es esto? Pasaba raja Una música que se hizo meme y se hizo aún más popular Si ya de por sí era cansado ver memes Y que la mayoría tuviera Despacito fue algo que muchos detestaron Usaron muchas cosas de memes en general Usaron la música de Chue Cosa que no estuvo mal El meme de Shooting Star está bastante feo en el video El fidget spinner también fue usado mucho El reto del piso es lava creo que sobraba Pero el que nadie supera es el de 2018 Es por mucho el que más vergüenza da Y fue algo que Youtube se daría cuenta En primera el riguain del 2018 tenía una selección Está como que dice Germán Pogger ¿Qué hace? Música de algo mala Usaron de Que no era mexicano Pogger Másiados chistes de Fortnite Y bailes del Fortnite La inaguantable música del tiburón Algo bueno es que salen animadores por primera vez En este video no sale PewDiePie Porque creo que tuvo un problema con Youtube El video presentaba algunas cosas que si eran buenas Pero con la salida del video ¿Sabes qué me pasa con estos videos que hablan sobre el cringe? Si bien yo lo he hecho muchas veces Cada vez que Cada vez que leo un comentario sobre algo que era cringe Me imagino al hueón Como este Como otaku promedio Atención el de 2000 Como con Con 19 no se salva Hasta Youtube se dio cuenta Que hizo Como lo explico culiao Ojalá dure una foto Ojalá les pudiera Trapasar mi imagen mental Algo mal Y este video lo hicieron mejor No pudieron con la vergüenza del anterior video Pero aún así No una buena imagen mental Es bastante malo Básicamente Estos son videos muy malos sinceramente Es como con chaqueta y cuero Y guantes cortados Cuando si algunos dan muchísima pena ajena a verlos Literalmente si lo buscas en Youtube Te salen estos resultados Ya ver las miniaturas es otro pedo Y el humor que maneja esta estancadísimo en el 2018 La gruesa como le dicen Y que muchos conocen Actualmente se da mucho cringe Ver los momos que hacen Digo no es como que los que hacían antes eran mejores Actualmente es irónico Pero eran hasta cierto punto pasables Pero ahora los que hacen Están muy llenos de cosas que le quitan Ahora los que hacen No son de la grasa Son buenos que eran de la grasa Herviéndose su pasado a la grasa Porque saben que es una mierda Y lo intentan revivir No lo intentan revivir La gracia Lo huevean de pana weón Y parte de la recesión No le supo No lo entendió Dios Prefiero que vean esto ustedes Es muy difícil de ver Sin que te sientas incómodo Nis pero es porque son niños Ois Soy niño nuevo Se se enoja Me gusta Sammy También Puedo decir Con anterioridad este juego Creó un fanatismo gigante Si decías algo malo Todos se iban contra ti Tienen algo de similitudes Con el fandom de Sonic Son bastante tóxicos Y hacen cosas muy cuestionables Con los personajes Verlo es mucha incomodidad Ya esto no se He leído un par de cosas de esto weón No estoy tan 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 enterado culiado Contrauman Contrauman son las bolitas de las banderas del mundo Realmente solo con buscarlo ya te salen cosas turbias Y por lo visto hay una comunidad que le encanta shippear banderas Están muy cringe sinceramente algunos dibujos Su fama tardó 3 minutos o menos Digo Eisenwolf un youtuber bastante básico de youtube Se hizo popular por su serie de 3 minutos o menos En esa sección resumía algún hecho relevante de internet Su humor es demasiado básico y muy infantil Aparte de que exagerado Graba mucho en los vídeos Actualmente se encuentra estancadísimo Para tener un canal de un millón Tiene muy pocas visitas No puedo evitar pensar El conchito maravilloso Aquí entran nuevamente los sims Yo sé muchas de las cosas que dicen Puede que sean ciertas Pero ¡Fa! Ven hace poco se estrenó la película de Space Jam 2 Y Lola Bomi tuvo un rediseño más nerfeado como Edith El loquendo El loquendo El loquendo El loquendo No sé Ya que la primera Lola estaba más bufeada Y por eso muchos la recuerdan con ese cuerpo Pero cuando salió El loquendo Definitivamente el loquendo El primer teaser La gente de Twitter salió con sus cosas Y más de parte de los hombres El loquendo es como muy de niño Que es inseguro de su voz Y no quiere usar su voz Porque Porque sabe que no le da para usar su voz Que querían que la dejaran como antes Obviamente Como que transmite mucha falta de confianza a la wea Creo que era Me transmito mucho Tengo 12 años Y si subo la wea Me van a hacer bullying Por míos Pero cero beef Es como lo que me transmite nomás Ya que son tiempos distintos Solo con ver algunos comentarios Ya te da bastante pena leerlos El idioma Chims es usado para burlarse de algunos usuarios Cuando pedían Ya cállate Ya Ya que cuando pasaba algo decían Pasen con texto Y alguien empezaba a escribir con M varias palabras Pero había gente que así escribía de verdad Creo que hasta llegó un punto Donde había una aplicación Donde ponías el texto Y salía en idioma Chims Mayormente eran niños Pero debes sentir identificados No te preocupes Yo de 12 años también sentí identificado Con Facebook que lo hacían Y por si fuera poco Salieron después el pasen con texto Con X idioma Los reality shows de Latinoamérica Son bastante cuestionables Pues ahora las televisoras Que los transmiten Deben aumentar Los espectadores Mayormente No entiendes La audiencia La audiencia de Yersich La misma audiencia de TikTok Este tipo de programas La misma audiencia de Tilín O sea Lideramente la misma audiencia Ser controversiales Pero no les sale Y hacen el ridículo Pero obviamente Con eso aún más gente Los llega a ver Para reírse de ellos Que ocurrió en 2016 Para que fuera cringe Bueno pasaron muchas cosas Desde los vídeos musicales Líneo Cabrera Muchos niños intentando hacer rap El vídeo anti tabaco Mal hecho en 3D Y más cosas Pero en Estados Unidos Pasaron aún más cosas Que si las digo No acabaría Eso de línea Seguramente tú tienes Algún conocido Que tiene esta edad Normalmente Por lo que he visto Es que adoptan La personalidad Está el niño Crack Con su estilo de rapero El niño Free Fire Cuyo perfil Está lleno de capturas De sus victorias Y que si le dices algo Cuidado porque es heroico Y el niño sad El que se la pasa Publicando puros Bart Simpsons Triste Y escucha Trat triste también Y son fáciles De encontrar en Facebook Realmente Y si son bastante Existosos Es una muy mala referencia Pero Nah Espera ya Nada Ya es una referencia Crack Por donde empiezo Creo que no hay mucho Que decir de Memo Ya que empezó Con una tendencia De querer vestirse De personajes De cualquier cosa Y fue expulsado De su universidad Por algo que hizo Jaja Lo que se me hace increíble Lees la cantidad De enanos que tiene Sus videos Tienen bastantes dislikes Algo que por lo visto No le importa No hace falta Ver sus videos Con ver la miniatura Ya sabes Que es lo que encontrarás Los otakus Hay algo en internet Que no sea cringe Que con anterioridad Era mal vista Actualmente Cualquier Porque si Esto es muy cierto Es como Los fandom Cringe Otaku Cringe Tiktoker Cringe ¿Quién es cringe? Un culiao mirando la pantalla Sin decir absolutamente nada Un culiao con Cero Que lo muestre Ningún tipo de personalidad Mirando la pantalla Sin hablar Con ropa de colores neutro Cero cringe Bien visto Pero ojo Hay de otakus a otakus Están los que les gusta el anime Pero no te lo gritan en la cara Y están los otakus tryhards Que no les da pena Mostrarte su colección de anime Que tienen Ellos al hacer eso Se activa un escudo De virginidad inquebrantable También este tipo de otaku En redes sociales Es bastante tóxico Ya que preguntas Por algo de un anime En concreto Viene y te dice De todo Hasta de lo que te vas a morir Yo creo que Lo que no da grinch Por lo general Son weas que tienen como Como fans Como de Muy adultos Para la wea Las comunidades Que son solamente adultos Por lo general No dan tanto grinch Esto ya de por si Es un chiste Veamos Como decirlo Sin que nadie se ofenda Yo apoyo al movimiento Lo que no apoyo Es a veces Sus métodos Digo No es como que sean Los mejores Para expresar su movimiento Muchas veces Ellas mismas Ni siquiera Tienen organización Y hacen cosas Que no las representan En internet Es lo mismo Hacen memes Pero no son Ese tipo de memes Que quieres ver Son anti hombres Y muchas veces También quedan en ridículo Por la cantidad De cosas Super rebuscadas Que hacen Sin mencionar ¿Qué streamer conocen Que no tenga una comunidad Que tenga su lado cringe? Que tenga su ladito cringe Por ahí culiao Por ejemplo Esta comunidad también Tiene su ladito cringe Está por ahí culiao También O sea Recuerden que hay paneados culiao Todos tenemos Alguna comunidad Que no tenga algo cringe Alguna Cualquier streamer Dígame alguno MrBeast Chande Por el derecho de los pejeres Es un pejerete No es un skater MrBeast No es Tony Hawk Tiene que estar en un arbolete Cantenle Canten Y también Alguno Chate Espérate El Moai También Tiene También De que a veces Pelean sin motivo También Tiene su barde Su barde Lo que tiene por ahí Es como cuando Cepillín murió Y ya lo querían Cancelar en Twitter Porque justo Opacaba su día Esas si son Jaladas de verdad Primero que nada BT Eso no tiene nada Que ver Las ARMY En cuanto a fanatismo Es el más tóxico Y perjudicial Que existe actualmente Digamos que sus fans Hacen publicaciones Bien cringe Más en Facebook Y si dices algo Cuidado porque Te sacarán toda una biblia Explicando porque Lo que dijiste Es una mamada En casos más extremos Te intentarán cancelar Si Este grupo ya no De YouTube Ya ni hablemos Ya que cuando alguien Sube una crítica A las ARMY Estos Rápidamente Se llenan De dislikes Y comentarios Con mucha arena Obviamente No todas son así Y eso se sabe bien Pero A ver A ver A ver Para que andamos Con wea La gente que va a wea A BTS Lo hace porque Quieren tener la reacción De la gente Bueno No van así como Ey Sabes que BTS me parece Una mal banda Por tal punto Es como BTS vale pico BTS vale pico Oye Sabes que BTS vale pico Es como que van Y quieren que lo insulten Y sacan el lado malo De la comunidad También para wea No van a dar argumentos Van a putear No van a putear De que no te de cringe Sobre todo Cuando ves Es increíble La imaginación retorcida Que tienen Este es igual Que el iBoy Pero la iGeble Es una chica Mayormente con pelo De colores También de que Es de las modas Más básicas Que hay Se les puede ver A menudo Comentando en publicaciones De comidas Sumamente No tengo objeciones Te incomodas Digo no es como Que hacer sopa Con muchas Salsa sea malo ¿Verdad? Son chicas Que también tienen Un profundo problema De atención Se viste con ropas góticas Y ahora salen Con lo de que son rockstars Son muy cambia modas Ya que si algo Está de temporada No dudarán En copiar el estilo De lo que está de moda Y como toda moda Que llega a Latinoamérica Llega a ser bastante cringe Que hay que decir De esta señora Bueno Aimee P3 Es reconocido Que cringe Decirle cringe A todo real Weón Ser parte de una comunidad Que busca cringe Igual que ni Forma Aimee tiene 32 años Y ya es una señora Aún que bueno Hay gente de su Imagina de existir Solamente para enojarte Por eso hay que hacer crítica Por eso No se ve así XD Pero bueno Ella es bastante Pero bastante cringe Tiene varios momentos memorables Como el mítico Pozole de lavadero Una receta sumamente extraña Donde usan agua de lavadero sucio También salió en televisión Y lo más mórbido La famosa rascadita Aimee es una persona Sumamente extraña Y es un meme viviente No hay más que decir En esa mierda Quiero ver Oye Lo se escucha muy fuerte Esos cuatro Si Potaxio fuera cantado Por Christian Goss Si Potaxio Fuera cantado por Ya saben quienes son Por donde empiezo Bueno los fans de esos cuatro Son bastante especiales Hay gente que literalmente Cambio iconos de sus teléfonos A fotos de Juan Había gente que hacía el puño Cuando ellos lo hacían Había gente que hacía Libretas tapizadas De fotos de ellos En Facebook Siempre veías comentarios Adornados adorando a alguien Y donde critiquen Es realmente cringe Ser fan de algo A alguien saldrán De la alcanzarilla Más cercana Para atacarte Actualmente ya no se ven tanto Debido a las polémicas De Juan y Ari Y también de la supuesta Separación del TED Por lo que ahora Están más reducidos En cuanto a publicaciones Solamente cringe Y eres vocalmente cringe Sobre eso Que les digo No hace falta decir nada Solo vean esas miniaturas No hace falta ver los vídeos Para ver la decadencia humana La verdad son muy malos este tip ¿Qué? De vídeos Ya que por eso Mucha gente tacha a Free Fire Como un juego malo Pero es por este tipo de gente Que lo hacen tener mala fama En Latinoamérica Chucha la wea Chucha Chucha ¿Qué? Damn A ver El ETV es un movimiento Más que conocido Pero está aquí Debido a personas Que componen esta comunidad Ya que hacen chistes Contra heteros Y luego no aguantan Cuando les contestan Mayormente ellos Son los que empiezan Las cosas Y luego terminan Muy mal parados Ver sus explicaciones De por qué ser hetero Es malo Es bastante cringe ¿Cómo? Es malo Es bastante cringe Es que obviamente Es que hay solle Es que hay gente que Hay gente que de verdad Se pone muy sollera Con su sexualidad O sea de muy extraño Señor Re Una de las personas Que empezó a popularizar Es como de Hay gente que genuinamente Dice muerta a los heteros Y güey Esa güey está súper rara A ver narrar los memes Son demasiado malos Sus vídeos Y de su narración Ni hablemos Es un canal Con humor muy viejo Sin mencionar Que tiene como 4 canales iguales Es igual que el canal anterior Un canal que narra los Y como también hay Pendejos culiados Que llegan así Muerte A los gays Memes Cállate Julio ni siquiera genera Espermium Anda pensando en Este si te puede llegar A hacer reír Pero con los sonidos De gemidos Que ponen a veces Se puede sentir algo incómodo El loquendo Es una herramienta Muy usada Para la creación De vídeos Es bastante mítica En internet Pero porque es cringe Bueno desde sus inicios Han habido Miren ¿Sabes qué güeyon? ¿Sabes qué? Todos los extremos Son cringe Eso es todo Eso es todo Culiao Esos varios Que han usado mal La herramienta Y es algo Que ustedes pueden compro ¿Cuál es la fórmula? Para no ser cringe ¿Te gusta ideas? Escucha ideas Y no seas cringe ¿Te gusta un streamer? Ve al streamer Y no seas cringe Culiao ¿Te gusta Sonic? Que te guste Sonic No hagas fetiche Inflación de Sonic En Deviantart Así de simple Es tan fácil No ser cringe man Se lo juro Es tan fácil culiao ¿Te gusta el Joker? Una buena película Ya no haces tu personalidad En un conchito malo horrible Oye culiao Ya es tan fácil Es tan fácil man Pero serías en exceso Gracias a que el anticristo Un loquendero Bastante recordado De Youtube Él fue quien popularizó El tener Que decir palabrotas En los videos Actualmente Con los videos de abro Hay cosas que te dan cringe Entendible Y lo de cualquier cosa Son bastante cringe Sin contar a los memes De los pibes y pibas Que usan lo cuendo Ojo Algunos pueden dar risa Pero son muy pocos Quienes lo logran ¿Cómo? Hostia el gusanito Ah Mierda el gusanito No levanta Ni el más mínimo Culo Mierda Verdad puta Tienes razón Era tan malo Era tan malo Pero tan bueno Culeado Era todo lo que teníamos Culeado No teníamos No teníamos Youtube Pups Teníamos esta mierda Mierda Es una gran cagada No teníamos nada No teníamos nada Esta fue en esta infancia Oye mierda De verdad que no había Nada más que esto No había más opciones Lo siento mucho Oh puta madre Esto si es asqueroso Solo veanlo Esa imagen vale Más que mil palabras Un personaje Yo voy a defender El faraón para siempre Un personaje Y lo hace muy bien Faraón Love Shady Es un trapero Bastante interesante Él comenzó con vídeos Demostrando su talento Como trapero Me gusta tu panocha Y tus leitas También del famoso Me vengo Muchos dicen Que es el meme Que más lejos ha llegado Ya que con sus músicas Curseadas ha logrado mucho Cosa que siempre agradece Faraón Love Shady Lo que yo quiero hacer Con el tule No meme De Rawa Me gusta tu panocha El grupo otaku comunistas Los otaku comunistas Como se hacían llamar Eran pues otakus Y tenían ideologías comunistas Eran varios grupos Pero no tienen Mucho movimiento de gente Así que están muertas Pero eso si El vídeo que acaban de ver Es un vídeo propaganda Que un integrante hizo Coda el chat Weón ¿Por qué paran chat? ¿Qué le pasa? Esto lo vi en TikTok Scringe Siento que los chat Los otakus Por lo general Son más de derecho ¿No? Donde salía gente Con chupones Pero hay gente Muy re He visto gente Con perfil de anime Decir Weón Bastante chaspico No lo puedo mentir Tocida que se viste de bebés Algo que se da mucha pena verlo Los furros Individuos que se identifican Con algún animal Son esa clase de persona Que tiene una extraña atracción A los personajes antropomórficos Hay gente de esta comunidad Que no es mala Que el chat no muere El chat El chat Pero que la mayoría De su misma comunidad Hace cosas muy cuestionables Principalmente la de Si Botaxio fuera cantada por Mal El chat que hay en serio Tan malo Tan tonto ¿Qué es esto? Burle tú Pero ellos lo llevan Aún más extremo De las furros Son más ni hablar O tengo hambre Cintia Algo que mire Es este video Que me dejó Sin comentarios Yeah Pene guafle De verdad Son solo pene guafle Que religiosos Ave Que Siento algo En mi boquita A la verga Se le salió Su rellenito Oye Oye Era tan larga Esta wea Aló Si Yao Cabrera El personaje más memorable De youtube Pero no por su excelente contenido Sino por sus No habían visto esa wea No habían visto esa mierda Chad Polémicas En todo lo que lleva De trama Ha muerto como tres veces Y siempre revive Pero ya en serio Es un youtuber Genérico más del montón Solo por buscar su nombre Ya te salen sus cositas Cringe El también popularizó Lo de las bromas De tipo experimento social Cosa que ha hecho En repetidas ocasiones Y también de que ha hecho Cosas muy cuestionables Cosa que hizo Que llamaran a la misma policía Yo me pregunto Cómo es posible cagarla tanto Tantas veces Es que Culeado Que Yo sé que esta frase La he hecho muchas veces Pero a esa altura De verdad que te está esforzando Por ser Por ser un villano Culeado Se lo juro Los bronis diría Que son lo mismo Que los furros Ya que comparten Cosas similares Solo que se visten De pony Defienden a sus caballos De colores Como si no hubiera mañana Son bastante pesados Si dices algo De su anime preferido Y de gustos carnales No hablen Los bronis siempre Van a ser cringe Lo siento mucho Culeado Esto lo apoyo 100% No hay bronis Que sea siempre Es que es cringe Mira soy partidario De dejar De dejar la gente Que haga la hueá Que le guste Pero si te gusta Una serie De niñas de 10 años Culeado Ya No hay salvación Sal de ahí Cuando puedas Sal de ahí Cuando puedas Añanin Añanin es el meme De un niño Que no puede hablar bien Veamos por qué es cringe Yo sé que hay gente En el chat Deben haber un par de culeados Que les gusta No hay nada Que mente más Little Pony Salgan de ahí Culeado Cuéntale a tu mamá Anda donde tu mamá Y le contáis Mamá Me gusta más Little Pony No puedes Porque es extraño Y tú lo sabes man El niño Como ya dije ¿Ah? No sé ¿Por qué Pony 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 Me preguntó ¿Qué quieres? ¿Qué le pedimos A la cintia al chat? Pogger ¿Qué tenemos mona? ¿Tenía hambre? ¿Frío? Abrígate Oye Oye ¿Por qué Cierre la puerta Me estáis metiendo el frío Me estáis metiendo el frío Chet ¿Qué chuche? ¿Qué crin? Un abrazo Crinch Man Crinch Crinch Un problema Por lo cual Él no tiene la culpa Bonita que tenemos ¿Sei yaito? Pogger Pogger Bueno Pogchamp Pogchamp Pogger 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 en el chat Pogger en el chat Pogger 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 Chano Chano No entiende nuestra jerga No Ami Rodríguez Sabes que no entiende No entiende nada No lo cumple Youtuber bastante genérico Y básico Con vídeos de 24 horas Haciendo X cosa Si Tú haga ¿Ah? Bueno Bueno Sí porque Y retos de moda O inventados por Ya nos compramos Café en cápsula Con chinoares Sí En el vídeo de Roast Yourself Que hicieron con su familia De cualquiera 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 Ese es chocolate ¿Sí? Gracias monita Milia es donde se hizo popular Literalmente ¿Ah? Ya vamos mona Que estoy reaccionando Esto es un vídeo serio Sobre el cringe ¿Qué pasó? No pero que habéis dicho una En la música de su video Admite Que del inicio Se ha sido un poto De Ana Banear No No se me gusta Me dio Bueno había un Espérate Creo que le di like A la we Estoy seguro que le di like A la we Espérate Likes Estoy seguro que le di like A la we Espérate Esta we Cuando grande Quiero ser como tú Tienes como 50 años Culiao Puta La vi Rodríguez ¿Qué edad tiene A mi Rodríguez? ¿Ha ido Rodríguez? Edad No Está muy viejo Pero el niño Tiene como Tiene que ser un personaje 5 años Pero como que no Pega el disclaimer Siento que así La vi Cuando crezca Verá a su familia Con otros ojos En un momento Les pondré un pequeño Recopilatorio De youtubers De la plataforma Que dan bastante pena Ajena verlos Hay unos que no conozco Pero no hacen falta Pero mencionaré a uno En específico Y es que Shellos One Life Es un youtuber Que se hizo conocido Hace poco ¿Sigue existiendo O por fin Se retiró De internet Culeado ¿Se retiró? Sigue vivo No que ¡Wow! No que se haya retirado Culeado ¿Aló? Shellos es un youtuber Bastante deplorable No innova en sus miniaturas Sus vídeos Los hace de corrido Ya que hace 6 o 7 vídeos diarios Con muy poca O nula edición Lo cual lo hace El conchito Marek El tope de su carrera Fue de guayar un niño Con cáncer No muy pocas Pero rompió el límite Cuando se Imagínate vivir Con eso el resto de tu vida Bastante cringe Imagínate que cada persona Que conozca en la vida Va a buscar tu nombre En internet Y va a ver Primer resultado Youtuber es curiado Asqueroso O hay un niño con cáncer Así Niño que estaba creciendo Enormemente En su canal de Youtube Ya que la gente Le tenía empatía al niño Y querían cumplir su sueño Y como saben Tommy tiene una enfermedad Muy delicada Pero eso no le importaba A Shellos Que hizo un belinche Él lo odia todo el mundo Y todo el mundo lo odia él Y pues eso dio bastante pena Ya que se empezaba A comparar su contenido De según calidad Al del pequeño niño Pero bueno Aquí les dejo Este recopilatorio breve Con música de fondo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya quedan Como dos minutos de video ¿Qué hace? ¿Qué? Ayer me robaste Que harías slots Oh Podríamos hacer slots Podríamos Nada Mañana Ya vio Fue Fue Quiero 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 Aprovecho A meter Al niño Deloxo Y otras variantes De este meme Son muy malos De ver TikTok no es mala Plataforma Realmente hay gente Que busca hacer cosas Que sean de buen provecho Para la aplicación Pero desgraciadamente Hay mucha gente Que sube videos Muy cringe Y más de parte De latinoamérica Ya que al ser un lugar Tercer mundista Se pueden ver Situaciones bastante Peculiares Este es el gran Que esta wea Pasa El cringe Pasa ya también Weón No excursió De la damn Weón Y si hay gente Adenerada Que no se salva Está el chico Gucci Este chico Recientemente Ganó el premio A la persona Más cringe Y lo celebra Como si fuera Un logro Y también Incluyó A los demás ¿Tienen premio A la persona Más cringe? Voy a Me canto Este hogar Es un sinfín De cringe Que no acabaría De mencionarlos A todos los usuarios Que dan pena ajena Hay gente Que de verdad Su trabajo Es dar cringe Hay gente Que de verdad Sae su rol En la wea Y lo hace Porque Ganan plata Con eso Como ni cocado Culeado Se compró Una mansión Weón Que chuche Hay gente Que es cringe Porque la cultura Del cringe Lo alimenta Culeado Como lo llaman Es bastante cringe Es un intento De meme Que salió Hace unos meses Más que nada Se le ve mucho Yo no soy cringe Cuando hacen una jugada Y en Yo no soy cringe Los pibes Las pibas Tesor Nos vamos de excursión A Egipto Las pibas No boluda Yo no voy Que calor Los cabros Calita fachera Estos emojis Significa quedar Así de que de Es usado Para cuando Alguna situación No sale bien Pero mayormente Lo usan Las modas básicas Y hubo una temporada En 2020 Que era de verlo En varias publicaciones Yo nunca entendí Este meme de mierda Yo sé por qué Dicen que ve Que no le dieran Sacó un video Con esta wea O no Usan el ojo Nunca lo entendí Culeado Que wea más horrible O boca a ojo Usan el payaso Y nadie hasta día De hoy Le entiende El sentido De quedar Los fans De Yolo Mayormente Son niños Muy tontos Digo Escriben mal Y te atacan Por criticar A su capitán Ellos bailan El himno De Yolo Troll De corazón No hay que Explicar Mucho De ellos Fans De cuties Una terminología Para las personas Amantes De la pizza Si saben a qué me refiero Ellos saben Iceberg del cringe Pedófilos Pasan ese límite Del cringe A ser aterradores Ya que ellos Iceberg del cringe Literalmente un crimen Creo que un poquito Más que cringe Ni te piensan Que está bien Relacionarse con una menor Lo cual lo hace Algo incómodo Debido a que se lo toman En serio Y no habrón No sé Que los asesinos Son un poquito cringe No sé Los secuestradores también Un poquito cringe Como debería ser Y tras lo ocurrido Con mordo Es bastante feo Ahora este término De fan de cuties Dios mío ¿Por dónde empiezo? Creo que tengo Alguno que otro Suscriptor Que es gacha Así que espero No ofender Pero realmente Por lo que he visto Son bastante cringe Son animaciones Bastante cuestionables Mayormente ¿Cuántas veces dijo cringe En este video? Char, nunca me voy a decir cringe ¿Estos verones Tenen mío? ¿Real? Algunas animaciones Tienen temas muy extraños De esta comunidad Por lo menos Que yo he visto No hay nadie respetable Mayormente tienen Muchos dislikes Sus videos Algunos usan Locuendo Y otros usan su voz Si se quieren quitar Los ojos Vean un video Esto es cuando Las mujeres Escucha weón Cuando las mujeres Justifican que dos amigos Son novios Es como el yaoi Pero try hard Y sus shipeos Son bien cringe Ver comentarios De shipeos De la vida real Son bastante turbios ¡Ah, el chat! Esto es depende De la situación Y como lo tome uno Como persona Por el mismo nivel Un pedófilo Un gachatudo ¿Qué vas a poner? No, no está ¿Seguro? ¿Se te perdió? ¿Pero abriste la puerta? Ahí Otros dicen que x youtuber Otros dicen que no da cringe Y así Por lo que cada uno Como espectador Decide Qué cosa es grima O es desagradable de ver O tal que Ya lo han de conocer Pero si su comportamiento No fuera actuado Él sería la viva imagen Del cringe En su máxima expresión Ya que mucha gente Torcía la cara Cuando lo veían en youtube Pero en persona Es todo lo contrario Según personas cercanas a él Pero aún así Marco un punto En cuanto a memes Ya que hizo un meme grasoso Estamos llegando al final chat ¿Qué un minuto? No hay mucho que decir Es la viva imagen De que la salud mental Es importante Para estar bien De ser una persona Una persona que come Cantidades exuberantes de comida Cosa que ha hecho Que tenga muy mal aspecto físico Nicado en muchos de sus vídeos Tiene comportamientos Realmente vergonzosos Y hasta en unos Parece que le da depresión Sin duda Una de las personas Más cringe De la plataforma Hasta el momento Bueno espero les haya gustado Este vídeo Omití algunas cosas Pero eran iguales Y también le doy Gracias a los que Bustearon mi servidor de discord Ahora voy con los saluditos O sea Siendo que como El 70% de las weas Que buscan Como niños Siendo niños Niños diciendo weas Estúpidas Siendo weas Estúpidas Porque son niños Un saludo para culer Y un último saludo Para ti Es tan saludable Como weas Niños por ser niños Es como Sería Como weas De gachadum Me dan risa Pero me dan risa Irónicamente Es como ya Weas tan estúpidamente Mala Que no se si me enoja Pero si me da risa Porque es cringe Es como cringe Es como cringe No se si tierno Pero es como cringe No es como para enojarse No weas En otro vídeo Cuidense Suscríbanse Y nos vemos En otra emisión más